Seguimos con más noticias internacionales, hablamos ahora de un nuevo ataque que tuvo lugar en Donetsk por parte de drones. Esto habla de, bueno, cómo continúan los avances por parte tanto de Rusia como de Ucrania. Las respuestas más que nada que está dando Ucrania por la destrucción de estos objetivos. Estamos en esta oportunidad hablando de aviones rusos, Su-34, que destruyeron el puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección al sur de Donetsk. Y este ataque se llevó a cabo con bombas aéreas altamente explosivas, con un módulo universal de planificación y corrección. Después de recibir la confirmación de la destrucción del objetivo, los tripulantes, las tripulaciones regresaron al aeródromo de salida. Y en pantalla algunas imágenes de lo que fueron estos nuevos ataques rusos en Donetsk, con la destrucción de objetivos ucranianos y la utilización de estas bombas aéreas altamente explosivas. Gracias por ver el video.